En los últimos 10 años, el mundo ha evolucionado más que en los 50 anteriores. La revolución digital lo ha cambiado todo. Y es con la tecnología cómo las ideas se convierten en realidades transformadoras. Porque no solo se trata de imaginar el futuro, se trata de crearlo. Y esa es nuestra misión. Somos Tecnalia, un centro de investigación y desarrollo tecnológico que colabora con cada empresa para hacerla más competitiva, generando un impacto en su valor y negocio. Porque transformando la tecnología en PIB, conseguiremos juntos crear el futuro. Y esto tiene un nombre, Inspiring Business. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra excelencia y especialización son claves, tanto como nuestra capacidad para empatizar con cada cliente. Algo que nos permite colaborar con agentes nacionales e internacionales para construir la mejor solución tecnológica que necesita cada negocio. Y lograr así, el éxito en cada proyecto. Hablamos de tecnología. Pero el valor de las personas es lo que hace Tecnalia. Somos un equipo con talento y una visión compartida. Personas creativas, valientes y proactivas. Personas comprometidas con los resultados de su trabajo y con las necesidades de cada cliente. Nuestra implicación con cada empresa es total. En nuestros laboratorios evaluamos, certificamos y validamos sus procesos, sistemas y productos. Conjuntamente desarrollamos la tecnología capaz de cambiar el presente. Y con Tecnalia Ventures ayudamos a valorizar su I+.D. y hacer crecer su negocio conectándola con equipos de investigación, de gestión empresarial e inversores. Una estructura de trabajo para afrontar, junto con las empresas, los nuevos desafíos de futuro. Retos en los que ya estamos desarrollando soluciones y nuevas oportunidades de negocio para nuestros clientes. Tecnalia es el socio de las empresas que saben que la I+,D+,I es el cambio. Somos Tecnalia y estamos aquí para hacer desplegar el potencial de las empresas de la única manera que sabemos. Inspiring Business. Andar CT comes to mind. капiaz Zips. You. New et world. Now, You. Ok,